Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. A pesar de que Ariana Grande y prácticamente el resto del mundo se contagiaron de la fiebre que ocasionó Kylie Jenner con sus escasos segundos de canto, bueno, al parecer tiene una crítica sumamente dura precisamente en su casa. ¿Quieres enterarte exactamente de qué se trata? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos Stormy Webster trolea a su mami Kylie Jenner mientras que ésta ya vende sudaderas de Rise and Shine. Así como lo escuchas, Internet puede estar fascinado con la extraña y breve actuación de Kylie Jenner sobre el tema Levántate y Brilla, pero su hija Stormy Webster, bueno, no se encuentra tan divertida. Y es que a pesar de que la niña es tan solo una pequeñita de un año y medio y que fue la destinataria de la serenata sorpresa que diera Kylie Jenner, esta chica es un hueso duro de roer. O al menos esta es la impresión que nos da después de haber visto la más reciente publicación en Instagram que compartiera Kylie Jenner con todos sus seguidores. En el pequeño videoclip se alcanza a ver a la pequeña Stormy saltando al ritmo del remix tecno, precisamente del Rise and Shine que realizara su madre, pero parece que simplemente confundió la canción con uno de los más recientes lanzamientos de su padre Travis Scott, ya que durante el video se alcanza a escuchar como señala precisamente al teléfono y empieza a gritar, papi, papi. Obviamente que Kylie trata de sacarla de su error corrigiéndola y diciéndole, no bebé, esta es mamá, mamá está cantando, pero simplemente Stormy no está de humor para que la corrijan, ya que vuelve a decir, papá canta, papá canta, mientras se apaga la música e incluso tira el teléfono. Bueno, Kylie lo tomó con bastante humor y le demostró al mundo que no existe mayor crítica que su hija cuando le dijo, oh, ¿quieres que papá cante? No soy lo suficientemente buena. Y la niña simplemente persiste en su idea diciendo, papá canta, papá canta. Bueno, dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra y al parecer esto es precisamente lo que está viviendo Kylie Jenner, quien aunque se convirtió en tendencia en todas las plataformas y aunque se pueden encontrar cientos de memes en las redes precisamente sobre su canto, bueno, su pequeña niña no está tan convencida de su talento, pero bueno, tratándose de Kylie Jenner, era normal pensar que esta chica no iba a desaprovechar este momento tan viral y en otras noticias te comento que Kylie Jenner pues vio la oportunidad de hacer negocios con su nueva fama. Así es como actualmente puedes ver en la página oficial de Kylie Jenner, nueva mercancía precisamente de su éxito Rise and Shine. Y es que ya puedes adquirir sudaderas con capucha que rinden homenaje a su más reciente lanzamiento en la carrera de cantante. La sudadera con capucha tiene un costo de 65 dólares y viene en dos diferentes versiones, una en negro con la imagen de Kylie como el sol sonriente de los teletubbies con la frase en las mangas, mientras que hay otra versión en blanco con un puñado de notas musicales, también con un sol con la cara de Kylie y sí, una fuente rosa brillante que es la favorita de Kylie Jenner. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Estás tan confundido como nosotros con que Kylie Jenner se haya vuelto viral simplemente por cantar dos segundos? Me encantaría saber tu opinión. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros videos en ver nuestros nuevos videos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.